...a Esther Pons, del Departamento de Antigüedades Egipcias del Museo, que nos va a hablar sobre la colección egipcia de Eduardo Toda y Güell, del Museo Arqueológico Nacional. ¿Cómo cambias? Voy. Yo misma. Es que siempre me pasa igual. Hola, buenas tardes a todos y muchas gracias por estar aquí. Bueno, una de las colecciones egipcias más importantes del departamento es, sin lugar a dudas, la colección de Eduardo Toda y Güell. No solamente por la cantidad de piezas, tiene alrededor de 1.360 piezas, sino también por la calidad de las piezas, por el marco cronológico que cubre toda esta colección, que va desde el periodo predinástico hasta el periodo grecorromano, incluso hay alguna pieza de época cristiana o bizantina, y luego por la diferencia temática y materia de estas piezas. Eduardo Toda y Güell fue cónsul español en el Cairo entre 1884 y 1886. Y cuando él llegó al Cairo, y bueno, según sus diarios y como demostró posteriormente, significó un antes y un después en su vida porque se quedó impactado con la cultura egipcia y enseguida comenzó a tener contactos con el Servicio de Antigüedades de Egipto, que en ese momento el director era Gastón Maspero. El Servicio de Antigüedades de Egipto estaba, sobre todo, formado por una serie de investigadores y egiptólogos que la gran mayoría eran extranjeros, sobre todo franceses, pero también había alemanes, había italianos, había ingleses. Y además, Maspero había redactado una especie de norma, de ley, hacía un año y pico, en la que permitía que los arqueólogos o investigadores extranjeros pudieran excavar, tener una misión arqueológica y que el resultado de esa misión, pues la mitad fuera para Egipto y la otra mitad de lo hallado se lo pudieran llevar a los museos al cual correspondía a cada una de estas personas. Así que, a finales de 1885, Maspero decidió organizar una especie de expedición con un equipo con parte de este Servicio de Antigüedades de Egipto y con Eduardo Toda por todo Egipto. Decidió que había que ver con un equipo qué monumentos, qué yacimientos, qué tumbas podían ser sustentibles de excavar y de trabajar en ellas o leer los textos, etc. Y a comienzos de 1886 se embarcan en un barco por todo el Nilo con el nombre de Bulac, en honor al antiguo Museo del Cairo, el Museo de Bulac en el barrio de Bulac, aunque hoy en día está en Tajarí. Y, bueno, uno de los lugares donde acaban trabajando va a ser en Tebas, evidentemente, y una de las tumbas que descubrirá será la tumba de Genetjet, la tumba TT1. Es, sin lugar a dudas, una tumba privada, quizás de las mejores que hay en Egipto, no solamente por el material encontrado en su interior, perteneciente al ajuar funerario del dueño y de los familiares que estaban en su interior, sino también por la decoración pictórica de sus paredes, que, bueno, muchas de ellas hoy están en todos los libros y son referencia para numerosas publicaciones. La tarea que se le encomienda a Eduardo Toda es la de inventariar todo este material y trasladarlo al Museo del Cairo. Hoy gran parte de este material, el 80% prácticamente, está en el Museo del Cairo, aunque también tenemos piezas en museos europeos, como en Berlín, en el Louvre, en el British, en Italia y, por supuesto, en Estados Unidos. Sin embargo, al Museo Arqueológico Nacional solo va a llegar la tumba, la caja de Usheptis de Kabenhent, que era el hijo, uno de los hijos de Genetjet, posiblemente su hijo mayor y el que heredaría su profesión. Él era artesano y era un poco responsable de la decoración de las tumbas de los reyes. Bueno, pues parece ser que este era el hijo predilecto y, además, el primero. Es la única pieza que tenemos de esta tumba, pero el trabajo de Eduardo Toda no iba a acabar aquí solamente con la excavación de esta tumba, sino que también recopilará una colección de piezas egipcias de unas 1.600 más o menos y, además, posteriormente publicará algunos libros. Entre ellos publicará la tumba, evidentemente, de Senetjet, pero también un libro como A través del Egipto, la de Sesostris, el libro de Sesostris. Cuando finaliza su trabajo como cónsul español en el Cairo y retorna de Nueva España, Eduardo Todaigüel decide vender gran parte de su colección al Estado, 1.360 piezas, bueno, más o menos unas 1.360 piezas, y el resto lo dona al Museo Víctor Balaguer de Villanova y la Geltrú. Porque, por cierto, esta colección en los años 80, la colección egipcia de este museo fue robada por Eric el Belga, se recuperó unos años después, se recuperaron unas 100 piezas, las 103 que hoy están expuestas en el museo, y solamente en este museo, en el Museo Víctor Balaguer, hay tres o cuatro piezas que sí corresponden a la tumba de Senetjet. Hay dos cráneos, hay un bastón y algo de comida, unas semillas, ¿no? Bueno, la primera sede de esta colección de Eduardo Todaigüel va a ser el Casino de la Reina, por supuesto, porque todavía no había y ha sido inaugurada la actual sede del Museo Arqueológico Nacional, hasta que el 5 de julio de 1895 se inaugura esta sede donde ahora estamos. Y parte de esta colección va a ser, no sé si hay, funciona como un ptero esto, bueno, no sé si voy a meter la pata o no, bueno, pues por ejemplo, esta pieza o gran parte de las piezas de bronce van a ser expuestas en estas nuevas salas, evidentemente, con los diferentes cambios que ha habido en el Museo Arqueológico Nacional y renovaciones, pues esta colección ha sido continuamente expuesta, llevada a exposiciones temporales. Dentro del archivo del Museo Arqueológico Nacional hay una parte importante de papeleo sobre esta llegada del museo, primero de las piezas, primero de la compra y luego de la llegada de las piezas al Museo Arqueológico Nacional. Por ejemplo, el 15 de enero de 1887, la propia reina regente escribe una carta al museo en la que al director del museo, al señor Castellanos Losada, en el que le dice que las piezas han sido ya compradas a través de, bueno, por Eduardo Toda y que ha costado el precio de 27.000 pesetas. Unos días después, el propio director del museo, pues bueno, le da las gracias y le dice que ya están depositadas en el Museo Arqueológico Nacional. Bueno, por supuesto, yo no voy a hablar de 1.360 piezas, ni muchísimo menos, pero sí de algunas que, bueno, me han parecido las más importantes. Tenemos dos listados en el Museo de las piezas, son dos listados muy parecidos, pero hay algún cambio entre ellos. Por ejemplo, cuando nos habla de las dos momias que entraron en el Museo Arqueológico Nacional de esta colección, en una de ellas nos dice que es un sacerdote y en la otra nos dice que es de un joven. En uno de los dos listados hay, entre paréntesis y a lápiz, San Carlos. Uno esto ha dado lugar a, bueno, a interpretaciones sobre la momia falsa del Museo Arqueológico Nacional. En los años 70 del siglo pasado se llevaron a cabo unos estudios radiológicos de las momias humanas y de las momias de animales, publicadas por Esteban Yagostera, y en las que, en primer lugar, se determinó que este sacerdote no era un sacerdote, la que ven ustedes en la imagen, sino que es una mujer joven de unos 25 o 30 años. Ya esto cambió y que este joven no era más que una tabla, un tablón en su interior y por eso se hablaba siempre de la momia falsa. Bueno, realmente lo que llegó al museo fueron vendas y lo que se hizo fue con un tablero, se vendó, se le dio una forma como de momia para poder poner encima, depositar encima estos cartonajes de época tolemaica. Hoy en día esto es como estaba anteriormente y ahora está en el interior de este ataúd. Bueno, importante va a ser este ataúd de Amenenhat, de la XXI dinastía, sobre todo porque parece que este ataúd fue después, posteriormente reutilizado y está tachado parte del nombre de Amenenhat en algunas zonas del ataúd. Han llegado también uschettis, como es este de la cachete primero, donde además iban introducidos, pues bueno, en esa caja de uschettis, ya saben, 365 por cada día del año que se ponía al difunto en las tumbas, pues para que hicieran las labores agrícolas en lugar del difunto. La pieza, bueno, este vasito predinástico es el único que tenemos en el museo de estas características, que, bueno, vemos la imagen, por un lado real, de una escena de caza, con una figura masculina, unos animales y las montañas, puede ser también algo simbólico y evidentemente mágico. Hay una pieza parecida en el museo de Bruselas, pero que aparecen también figuras femeninas. Y estos conos funerarios, de los que toda nos dice, bueno, en el listado del museo constan como seis, pero realmente hay siete y es que hay dos que tienen el mismo nombre, el titular es el mismo y se contaron como si fuera solo una pieza. Tenemos solo dos barcas de madera, las dos pertenecen a esta colección, una sin figuras, otra con figuras, con una figura de animal que va a ser sacrificado. Por un lado, la barca como algo real, que es el medio de transporte fluvial por el Nilo, y por otro lado, pues una barca que luego verán una imagen, una marca solar. Bueno, máscaras también, quizás esta es una de las máscaras más importantes, representativas que tenemos en la colección Ijicia, no es del todo policromada, un reposacabezas que, bueno, posiblemente se han encontrado sobre todas las tumbas, es bastante incómodo, ya le digo yo el apoyarte, pero en fin, esta pieza que es única también, esta flor de loto que es única y que simboliza la resurrección. De hecho, hay reproducciones, representaciones en tumbas y templos donde el dios niño o el faraón niño nace de esta flor de loto. Tenemos más de 500 amuletos, entre amuletos y escarabeos, que utilizaron tanto en la vida como en la muerte, sobre todo en la baja época, se han hallado muchísimos familias en las tumbas y que, bueno, son piezas de protección para el difunto y se ponían entre las vendas. Más de 70 figuras de bronce, tanto zoomorfas, antropomorfas como teriomorfas. Tenemos varios tasocaris, este es quizás el más importante, que se introducía como parte del ajuar funerario, en la entrada de la tumba, con un carácter mágico y que tiene esta especie de cajita de oquedad que se ponía en su interior un fragmento de papiro. Esta estela que, bueno, es una estela común en Egipto, pero sí se encuentra en muy buen estado. Sí se encuentra en muy buen estado, en la que nos muestra el dios solar, alado, con la barca, evidentemente la barca solar, con los dioses, con la difunta. Atsaru, que, bueno, esta pieza ha sido publicada por Miguel Jaramago y hay una pieza muy, muy similar en el Museo de Budapest. Tenemos muy poca joyería, solamente estas dos piezas de oro y este colgante de Amenenhat. Y, bueno, lo que es evidente es que la colección de Eduardo Toda es muy importante en el Museo Arqueológico Nacional, pero que la figura de Eduardo Toda no solamente es importante por lo que realizó en Egipto, la excavación, por la recopilación de esta colección, sino por su publicación. Hoy en día está considerado Eduardo Toda como, bueno, entre comillas, el primer egiptólogo español. Es verdad que tendrían que pasar bastantes décadas antes de ver misiones arqueológicas en Egipto. Hay ahora como siete, por aquí veo a alguien que excava. Y, bueno, esperemos que entre algunos de los que están se animen y haya más dentro de algunos años. Bueno, por supuesto, Eduardo Toda, que es indegable la admiración que sentía por Antiguo Egipto. Muchas gracias. 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 Gracias.